Bienvenidos una vez más a otro vídeo. Menuda locura y escándalo que ha surgido de la noche a la mañana con la idea de que el gobierno nos ha instalado en nuestros móviles y sin nuestro conocimiento o aprobación previa una aplicación para el COVID-19 que nos está espiando y controlando. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Quién lo ha propuesto? ¿Nos han avisado? ¿Para qué sirve? Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir todo como siempre hago en mis vídeos de manera sencilla. ¡Comenzamos! Si es tu primera vez aquí, suscríbete si aún no lo has hecho para estar al tanto de nuevos conceptos, recomendaciones y noticias destacadas explicadas de manera sencilla para todos los públicos. ¡Al lío! Todos o casi todo el mundo hemos comprobado que disponemos de una nueva función en nuestros móviles, sean de Android o de Apple. Esto es lo que nos aparece. Esta opción que se denomina notificaciones de exposición al COVID-19, el coronavirus, está en los móviles, dentro de la sección de ajustes y seguidamente yendo a la sección donde pone Google. Ahí la encontrarás. Dada la situación actual con el COVID-19 en la que nos bombardean con noticias, acontecimientos, bulos, advertencias, contención para minimizar riesgos, etc. ¿Están los gobiernos o Google por parte del sistema operativo Android o Apple por parte del sistema operativo iOS espiándonos? Pues te lo aclaro todo punto por punto, de manera sencilla y esquematizada. Pregunta o duda número 1. Comienzo diciéndote que esto es una iniciativa y desplique llevado a cabo por ambos fabricantes, Google y Apple, y no por orden del gobierno ni de operadores móviles ni de las fuerzas de seguridad. Es una iniciativa de Google y Apple por la cual se han aliado ambos para este desarrollo y este propósito. Pregunta o duda que tendréis número 2. ¿Hubo aviso por parte de estas empresas? Pues sí, desde abril hasta donde yo sé, tanto Google como Apple desde sus respectivas páginas web, así como diversos medios de comunicación informaron de esta iniciativa en la que se aliaban para hacer frente al COVID-19 y que integrarían un sistema de seguimiento de contagios basado en la conectividad que ofrece el Bluetooth de los móviles. Posteriormente, la semana, el 18 de mayo, volvieron a avisar que ya comenzaba el despliegue. Abajo, en la descripción de este vídeo, te dejo algunos enlaces de ambos fabricantes de Google y de Apple. Pregunta o duda que tendrás número 3. ¿Qué es esta funcionalidad que ves en esta sección de tu móvil? Esta función no es una aplicación como tal, sino que es una API implementada en el sistema operativo del móvil. En un próximo vídeo te explicaré este concepto llamado API, que se emplea en el mundo de la programación y de desarrollos de aplicaciones. Por ahora, quédate con que es un intermediario. Para que aplicaciones de otras empresas, como las aplicaciones de cercanía que están desarrollando algunos gobiernos, puedan comunicarse y hacer uso correctamente de manera segura y nativa de ciertas características técnicas de los móviles, entre otras, el Bluetooth. Por eso estas APIs, estos intermediarios, las publican los creadores de ambos sistemas operativos, en este caso Google y Apple, para sus respectivos teléfonos móviles, porque son, lógicamente, quienes mejor conocen sus sistemas operativos, que es el sistema que interactúa con la electrónica y la tecnología de los móviles. Lo que sí están solicitando unos y otros países, los gobiernos, es acceso a esta funcionalidad técnica para poder desarrollar aplicaciones que hagan uso de la misma. Y es Google y Apple quienes proporcionan este acceso a esta funcionalidad por países. Como puntualización, cabe mencionar que estas aplicaciones, las que desarrollan los gobiernos y otras compañías, pueden comunicarse entre sí, de manera transparente, al tipo de móvil que tengas. Es decir, que la comunicación se puede dar entre un móvil Android y un móvil de Apple, de igual manera que entre dos iPhones o entre dos móviles Android. Pregunta número 5. O duda número 5. ¿Hay ya aplicaciones que aprovechen esta nueva función de Google y de Apple? A fecha de este vídeo, aún no hay aplicaciones oficiales que aprovechen esta función. Lo que sí hay es una prueba piloto en las Islas Canarias, aquí en España, con una aplicación desarrollada por el gobierno español y autoridades sanitarias. Aquí, en cuanto a esto, te recomiendo que intagues en tu país, tanto si hay alguna lanzada, como si está en pruebas, como si están en previsión de desarrollarse. Los medios especializados te informarán al respecto. Pregunta o duda número 6. Las aplicaciones de cercanía que se están desarrollando, ¿qué se supone que harán? Bueno, pues el funcionamiento de este sistema, de esta funcionalidad en el móvil, con respecto a estas aplicaciones, según ha publicado Google y Apple, será el siguiente. Punto número 1 o paso número 1. Cuando estés cerca físicamente de otra persona, si tenéis ambos el Bluetooth activado, así como la aplicación instalada y configurada, vuestros teléfonos intercambiarán por Bluetooth unos códigos identificadores. Se trata de códigos anónimos que además irán cambiando cada cierto tiempo, cada 15 minutos. Segundo paso del proceso. Adicionalmente a lo anterior, vuestros móviles guardarán dos listas, ¿vale? Dos, una con los códigos tuyos que has ido enviando a otros teléfonos de personas cercanas, según el alcance del Bluetooth, y la segunda lista con los códigos de identificación que has recibido por personas cercanas a ti a través de Bluetooth. Punto número 3 de este proceso. En el caso de que una persona dé positivo por COVID-19 y así lo haya indicado previamente en su aplicación oficial, automáticamente se subirá a la nube, a unos servidores, los códigos de identificación de esa persona. Es decir, los códigos de identificación son varios los códigos que tiene una misma persona porque, como ya he dicho, cambian cada ciertos minutos. Bueno, pues se suben esos códigos de identificación que el móvil del usuario contagiado ha estado compartiendo en los últimos 14 días. Si no sabes lo que es la nube, aquí te dejo un vídeo que hice explicando que es la nube de manera sencilla. Siguiente paso. Periódicamente tu móvil y los del resto de personas con estas aplicaciones instaladas descargan de la nube los códigos de identificación de los usuarios que han dado positivo por COVID-19 y que lo han comunicado previamente. Estos códigos de identificación se compararán dentro de tu aplicación con los códigos de identificación recibidos de otras personas que ya tenías almacenados porque has estado cerca de esas personas antes. Siguiente paso. Si en tu móvil hay coincidencia entre los códigos de esas personas que tienes almacenados, los que han compartido contigo, personas con las que te has ido cruzando, y con uno de los que han dado positivo en COVID-19 y que tu aplicación ha descargado previamente de la nube, esta, la aplicación, te avisará al respecto, mandándote un mensaje de alerta, avisándote de que has estado cerca de una persona contagiada, facilitándote así más información sobre qué debes hacer después. Bueno, pues estos son los pasos, el procedimiento, que se llevan a cabo por estas aplicaciones. ¿Te ha quedado claro? Si tienes alguna duda, escríbeme abajo en los comentarios y yo te responderé. Seguimos. Pregunta o duda número 7. Por tanto, y desprendiéndose de los puntos anteriores, esta función de Google y Apple está deshabilitada por defecto y es inofensiva por sí sola. Además, como podéis leer también vosotros al principio de la sección que aparece en vuestros móviles, para activar lo que pone, para activar las notificaciones de exposición al COVID-19, abre una aplicación disponible. Dicho esto, serán las aplicaciones que tú instales de manera manual y bajo tu consentimiento y aprobación previa, las que podrán rastrear o realizar cualquier otra tarea para la cual estén programadas o desarrolladas. Pregunta o duda número 8. En definitiva, y por tanto, ni Google ni Apple están espiándonos, al menos no en lo relativo a esta función y lo que he podido investigar al respecto. Según informan, cuando se vaya a activar esta opción, solicitará explícitamente tu consentimiento previo y voluntario. Igualmente, Google y Apple señalan que esta funcionalidad en ningún momento recopila información de identificación personal o datos de ubicación tuyos. Ante esto, estas dos empresas explican que la privacidad, la transparencia y el consentimiento son de suma importancia en este esfuerzo y esperan construir esta funcionalidad en consulta con las partes interesadas. Publicarán abiertamente información sobre su trabajo para que otros lo puedan analizar. Y esto, pues bueno, da cierta confianza. Adicionalmente, en caso de que hayas sido diagnosticado positivo por el COVID-19, tú debes consentir compartir la clave de diagnosis con el servidor. A nivel de seguridad, esto es para personas un poco ya que entiendan el tema de la ciberseguridad, las IDEs o los identificadores o las claves de exposición que se generan de manera aleatoria cada ciertos minutos, así como los metadatos asociados al tráfico por Bluetooth, van encriptados. Pregunta o duda número 9. Bueno, es más una cuestión que yo te planteo. Vamos a ver. Cuidado con los vídeos y comentarios que lanza la gente y que hace que este tipo de cosas se hagan virales. En algunos casos puede ser que lo que se propaga por estos vídeos, textos o archivos, sea cierto. En otros casos puede que lo que se esté transmitiendo sea totalmente falso. En otros puede que haya parte que sea verdad y otra que no. Indudablemente, mi recomendación es... Te cauto con lo que trasladas y reenvías. Con ánimo de que lo que puedas difundir sea lo más objetivo y verídico posible, infórmate antes de dar a reenviar. Si es algo que te interesa, amplía e indaga previamente en ello. Y hablo de cualquier tipo de noticia, sea del ámbito que sea. Y punto y consejo final número 10. Suscríbete a mis vídeos para estar al tanto de las noticias y hechos contrastados. Intento darles la mayor objetividad posible tras indagar e investigar. ¿Que se me puede escapar algo? Pues por supuesto, como ser humano que soy. Con mis defectos y mis virtudes. Y porque no puedo abarcar todo tipo de lecturas, noticias, comentarios en foros, etc. a lo largo del día. Pero sin lugar a dudas me esfuerzo y seguir esforzándome en ello para trasladaros la información lo más objetiva y aséptica posible. Comparte este vídeo con quien consideres que le pueda interesar o gustar este tipo de contenidos. Espero que haya resultado de tu interés este vídeo. Y si así ha sido, dale bien fuerte con el dedo hacia arriba al botón de like hasta que se ponga azul. Y suscríbete si no lo has hecho aún para ir dominando la tecnología y la ciberseguridad explicado para todos los públicos de manera sencilla y clara. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Chau.